Y nos enteramos el día sábado que en un hecho que hubo en La Plata, que un policía que sería el que está titular de la comisaría de Lavallol había ido a hacer un trámite a un banco de La Plata y bueno, justo entró Ramírez a robar y bueno, él lo corrió. Ramírez con otro más chocó con el auto y bueno, ahí se mantuvo un enfrentamiento donde falleció Ramírez. Que uno, bueno, tiene ahora el consuelo de decir que esta persona no va a lastimar a nadie pero bueno, nos hubiera gustado que pague por lo que hizo y uno no le desea la muerte a nadie pero lamentablemente esta gente termina de esta manera porque siguen robando, siguen matando. No sabemos si desde que le pasó esto a mi hermano que lo mataron esta persona no mató a otra víctima más que se le cruzó en el camino porque están dispuestos a todo. Hablábamos antes del prontuario, de los antecedentes de Ramírez y evidentemente, como decía, siguió haciendo este tipo de trabajos por denominarlo de alguna manera y lamentablemente terminó con su vida que era casi un final que estaba cantado. Sí, 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 se dedican a eso. Nosotros sabíamos por comentarios que anterior a la muerte de mi hermano ya había robado un banco en Lavallol que en el 2008 también tiene otro homicidio de la UFI 9 y bueno, todo tipo de hechos relacionados a lo que es robos a bancos, a lideras y se dedican a eso. Tenemos entendido un registro de conducir falso con otro nombre y bueno, la policía de La Plata, la DDI, policía científica sacando las huellas o el juzgado, no sé cómo se manejan allá pudo certificar que se trataba de Ramírez que tenía captura internacional y una recompensa por alguien que pueda aportar datos de su paradero. ¿Había otra persona con Ramírez? ¿También fue abatido en el lugar? ¿Tiene antecedentes? No, no fue abatido. Justo hay una custodia ahí de Policía Federal y bueno, este muchacho lo ayudó al titular de la comisaría de Lavallol y bueno, pudo apresar al otro delincuente. ¿Hay algún tipo de relación o se sabe todavía si hay relación con el caso de su hermano y esta persona que quedó detenida? Y es lo que la doctora Monti, la fiscal de la causa va a pedir investigar, bueno, para ver si estuvo presente el día en el banco o en el lugar donde lo mataron a mi hermano y bueno, y va a pedir también el referente a las armas y son las mismas utilizadas en el hecho de mi hermano. Hablábamos fuera de cámara de que esto no calma el dolor y la angustia que estuvo acompañando tantos años a la familia pero sí es un paliativo, un poquito de aire quizás para poder seguir viviendo. Sí, 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 el dolor está siempre porque mi hermano era único, era una persona que siempre trabajó de chiquito y ese día se fue con una sonrisa y bueno, ya no lo pudimos ver más y el dolor está siempre. Nosotros nos levantamos, nos acostamos y siempre vamos a pensar en él.